No, no me dejes sola, mira que me muero si no estoy contigo No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes sola, mira que me muero si no estoy contigo No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes sola, mira que me muero si no estoy contigo No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, no me dejes sola, vuelve junto a mí Hoy que necesito mucho más de ti Adiós No, no más me dejes sola, no me dejes sola, ya que lo esteimo Yo estoy comangayo y me dejes sola